La semana pasada se dio a conocer que serían cancelados una serie de foros, de los foros Escucha, que organiza el próximo gobierno federal, el equipo de transición, para poder recabar testimonios de las víctimas de la violencia, entre ellos el foro que se realizaría en Tamaulipas, en concreto en Ciudad Victoria. Esta decisión luego se revisó, pero el día de hoy se van a realizar dos foros, uno organizado por el equipo de transición del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, y otro por los familiares de los desaparecidos. El foro organizado por las víctimas lleva el nombre de Miriam Elizabeth Rodríguez Martínez, activista de San Fernando, que fue asesinada el 10 de mayo de 2017, y se llevará a cabo en la Universidad del Norte de Tamaulipas. Han confirmado su asistencia a colectivos de Reynosa, Nuevo Laredo, Tampico, San Fernando y Victoria. Tengo en la línea telefónica a Guillermo Gutiérrez Riestra, con quien hemos hablado en otras ocasiones. Él es presidente del colectivo Familiares y Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas. Guillermo, gracias por tomar nuevamente nuestra llamada. Bueno, ustedes, pese a la cancelación, que como digo, ya se reactivó la cancelación del foro Escucha, ¿ustedes siempre tuvieron la idea de realizar este foro con víctimas de la violencia en Tamaulipas? Sí, en efecto, desde que dijo los obradores a Tamaulipas y a Victoria, a su cierre de campaña, desde aquí anunció el presidente electo de la realización de los foros a nivel nacional. Entonces, nosotros hemos tenido algunos tropiezos, como fue que posteriormente que anunciaron el calendario de foros, pues habían excluido a Tamaulipas. Y posteriormente tuvieron que, digamos, movilizarnos, excluir de que no incluyeran las características de Tamaulipas y logramos que lo incluyeran. Sí. Y hace días, de manera unilateral, el equipo del nuevo gobierno ha anunciado la cancelación. Y a partir de ahí, nosotros decidimos hacer un foro en la medida de nuestras posibilidades para que posteriormente entregáramos nuestro resolutivo al nuevo gobierno. Bueno, pero a partir de ayer, se empezó a manejar que se hacía otro foro. Yo acabo de hablar con la gente que lo está organizando y me dicen que no es otro foro. Que ellos lo que van a hacer es una reunión con algunas familias de víctimas que se lo pidieron y que a eso vienen. Entonces, la realidad es que va a haber un solo foro, que es el que estamos organizando aquí en la capital del Estado. De acuerdo. De acuerdo. ¿Ustedes van a invitar a Alfonso Durazo a este foro, el de ustedes? Alfonso Durazo. Pues le entregaremos el resolutivo, ya sea al presidente electo que hiciera Tamaulipas el miércoles, o directamente en la casa de gobierno. O sea, nosotros estamos en el mejor ánimo de establecer unas relaciones que ayuden, no que entorpezcan por presión de portillería o intereses de alguien, pues la expresión de las víctimas de la desaparición. Sí, bueno, entonces, ¿y está invitado formalmente a estar en el foro de ustedes, Alfonso Durazo, o le van a hacer llegar los resolutivos de este foro? No, él formalmente, de parte de nosotros, está invitado. Sí. Él está invitado. Y ya les dijo si asistirá. Les espero que venga. No les ha dicho todavía si va a asistir, ¿verdad? No, no nos ha dicho. Bueno, ¿a qué hora se realiza el foro de ustedes, Guillermo? Ya ahorita están unos minutos de empezar. Bueno. Ya hemos hecho el proceso de registro. Sí. Y estamos esperando ya iniciar prácticas y ya de ya. Bueno, pues estaremos muy pendientes. Si usted nos permite, volveremos a entrar en contacto, pues, para conocer cuál fue la posición de las víctimas. Entiendo que habrá una consigna en este foro que será, ni perdón ni olvido, sino justicia. No, no lo entendí lo último. Sí, entiendo que en la información que hemos recibido sobre este foro, entiendo que una de las demandas que presentarán es que no haya ni perdón ni olvido para estos crímenes, sino un proceso de justicia. No, 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 perdón. Sí, en efecto, miren, incluso el que le hayamos puesto el nombre de la compañera asesinada un día de mayo es parte de lo que nosotros tratamos como conclusión, que ha sido la exigencia de los familiares de que ante el perdón lo que queremos nosotros es justicia. Y la actividad de Miriam y los motivos por los cuales asesinaron fue precisamente lo que ella, de su propia mano, realizó, que fue hacer justicia. Es decir, las autoridades no detuvieron a los asesinos de su hija, sino fue ella la que investigó y los entregó directamente a la policía. Así es. Y no se conformó con dejarle en manos al Ministerio Público y al juez para un severo castigoso delincuente, sino que ella personalmente aportó todas las pruebas necesarias para verlos en la cárcel. Pero ante una negligencia del Estado, estos delincuentes salieron de la cárcel y fueron y las asesinaron. Sí, terrible, terrible. Entonces, eso refleja lo que queremos las familias, queremos justicia. No queremos que esto se vuelva a repetir, que después nuestros nietos o nuestros hijos vivan esta situación terrible de un dolor, y lo peor que se espera vivir en un ser humano, que es la incertidumbre de tener a un hijo desaparecido, de que la presencia de nuestros familiares ahí está, en la silla donde se sientan a comer, en su habitación, y eso es una situación terrible. No hay duelo. Guillermo, yo le agradezco mucho que me haya tomado la llamada y estamos muy pendientes de las conclusiones del foro. Bueno, pues muchas gracias a ustedes. Gracias, mi amable. Guillermo Gutiérrez Riestra, presidente del colectivo Familiares y Amigos de Desaparecidos en Tamaulipas.